En muchos lugares de una ciudad, una región o un país surgen ideas simultáneamente que ayudan a organizar la vida de una comunidad. Muchas de estas ideas son similares, otras veces se complementan y en algunas ocasiones nacen propuestas novedosas que cambian la forma de hacer las cosas. Para evitar que las ideas mueran aisladas, el hombre ha desarrollado tecnologías que le han ofrecido la posibilidad de acercarse y comunicarse con gran velocidad. Estas tecnologías han dado paso a las redes informáticas con las que se intenta crear un mundo más incluyente, donde se extienda la cobertura educativa y se amplíen los espacios para acceder al conocimiento. Pero, ¿de qué forma podemos poner en uso los avances de la tecnología para desarrollar proyectos pedagógicos donde se integra las comunidades académicas a través de una red de conocimientos? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a la red académica de la Universidad Pedagógica, una iniciativa que busca comprender la relación que hay entre información, conocimiento y tecnología en el plano educativo y que actualmente está dedicada a transformar el portal de Internet de la Universidad. Bienvenidos. El esfuerzo humano por entender su propia naturaleza y la que lo rodea lo ha llevado a crear múltiples áreas de conocimiento que constantemente están generando nueva información a partir de teorías, reflexiones y descubrimientos concretos. Para entender cómo funciona la sociedad que se ha derivado de estos conocimientos, es esencial contar con información, poder compartirla, discutirla y entender cómo influye en nuestra vida cotidiana. Para mí la información creo que es uno de los canales que por excelencia se constituye en un medio de comunicación fundamental entre los seres humanos para confluir en escenarios tanto de convergencia como de divergencia. Para mí la información es el relato de hechos, acontecimientos recogidos a través de otras fuentes o pues a través de la observación del mismo individuo. En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos que ofrece una explicación sobre un fenómeno del entorno o describe un aspecto de la realidad. Cuando tenemos que resolver un determinado problema o tomar una decisión, consultamos diversas fuentes de información, un libro, la opinión de una persona o un artículo en Internet y construimos lo que llamamos conocimiento o información organizada, que nos permite encontrar respuestas a nuestras necesidades cotidianas. La tecnología ha posibilitado grandes avances en la producción y en la difusión principalmente de conocimiento, acceso a mayores fuentes de información, nos ha posibilitado visibilizar los trabajos que se realizan en diferentes lugares, borrando de alguna manera las fronteras espaciales y temporales en la producción de conocimiento. La tecnología me parece que es un fenómeno eminentemente social que incide en la cultura y por ende también incide en la construcción curricular del conocimiento. A través de los medios me parece que la tecnología también juega un papel muy importante en la difusión de valores en la sociedad y que básicamente genera una nueva manera de conceptos sobre la vida y de relacionarse entre los humanos y entre el conocer, por supuesto. La producción del conocimiento siempre ha ido de la mano con el desarrollo tecnológico, en el sentido que la tecnología evoluciona y le permite al ser humano desarrollar unas dinámicas de producción de conocimiento que se vuelven cíclicas y le permiten a la misma tecnología desarrollarse. La televisión y las nuevas tecnologías de la comunicación como la telefonía celular y el internet nos han permitido ampliar la capacidad de transferencia de la información y con ello han puesto al alcance muchas personas una gran cantidad de datos que pueden ser usados de múltiples formas. Bueno, la red académica es una iniciativa de la universidad pedagógica que lo que intenta buscar y lo que intenta construir es una buena relación con las nuevas tecnologías en particular con lo que tiene que ver con internet. Básicamente la red académica se encarga de hacer la gestión institucional del portal de la universidad pedagógica. En ese sentido la red académica hacia la universidad pedagógica realiza actividades de apoyo y desarrollo tecnológico. Vale la pena dar algunos de los desarrollos que hemos hecho, por ejemplo, lo que tiene que ver con la gestión de la investigación, la gestión de la investigación en cuanto a las líneas, grupos, proyectos, directorio de investigadores y productos de la investigación, la socialización de estos elementos, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de una aplicación tecnológica particular como fue el primer atlas virtual de la pedagogía en Colombia, desarrollado por la universidad pedagógica en compañía de la Expedición Pedagógica Nacional, procesos como lo que tiene que ver con la gestión de la información institucional sobre los eventos de la universidad pedagógica, la emisora de la universidad, la emisora virtual de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN Radio, revistas electrónicas. Nosotros somos, de alguna manera, pioneros en el desarrollo de estos desarrollos tecnológicos. Tenemos una revista del Semillero Investigadores y así hemos, de alguna manera, desarrollado actividades generales y particulares para el desarrollo de la universidad, en lo que tiene que ver con la gestión de la producción de conocimiento de la universidad pedagógica. Uno de los adelantos que mayores transformaciones ha generado en la vida del hombre moderno es Internet. Internet es una red mundial de computadoras interconectadas entre sí, a través de la cual se intercambia información, se ofrecen espacios de comunicación y se generan ambientes de entretenimiento de todo tipo. Bueno, pues en los últimos años, de hecho, el uso de Internet se ha constituido en una herramienta clave en el desarrollo de la investigación en educación. Cuenta vida que, en este momento, dos grandes campos en la investigación y en pedagogía y en educación son las relaciones ciencia-tecnología-sociedad y las tecnologías en la información y la comunicación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el uso de Internet como campo virtual en educación puede agudizar la brecha entre la relación estudiante y profesor, pero sin embargo puede resultar una buena herramienta en la educación. Internet puede ser una herramienta muy útil en los procesos educativos, sin embargo, considero que al mismo tiempo que, o sea, si bien Internet es una fuente de mucha información, tiene unas limitantes grandes, entre ellas es que estudiantes y profesores carecemos de la formación suficiente para acceder con un criterio claro, definido, a esa gran cantidad de información que hay en Internet. Nos carecemos como de patrones de búsqueda que nos hagan mucho más efectivo la búsqueda y que nos posibiliten utilizar de la mejor manera posible toda esa gran información que podemos encontrar ahí. Con la Internet se ha empezado a redefinir la manera en la que las personas interactúan, la forma en la que acceden al conocimiento y las metodologías existentes en la enseñanza, en el mundo laboral y en muchas otras actividades humanas. Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, Internet ha permitido descentralizar la información y democratizarla, pues la gente no solo puede acceder a un universo de temáticas muy diverso, sino también publicar sus opiniones, sus descubrimientos o sus creaciones. En 2006, Internet alcanzó los 1.100 millones de usuarios y se prevé que en 10 años se llegará a los 2.000 millones de personas conectadas. Nosotros estamos como gestores del portal construyendo una nueva dinámica y una nueva estrategia en torno a los portales como escenarios educativos. Esto ha significado construir todo un modelo para poder generar una serie de estrategias que acompañen a la comunidad de la Universidad Pedagógica en el desarrollo de esta propuesta. ¿A qué voy con esto? Nosotros hemos venido discutiendo el tema de construir portales menos informativos y portales mucho más educativos. Por eso, de alguna manera, la línea de gestión de conocimiento del proyecto Red Académica. Para nosotros es importante empezar a llenar de contenidos educativos estas plataformas, estos escenarios, estas nuevas posibilidades que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación. Teniendo en cuenta el gran potencial que ofrecen las tecnologías de la información, especialmente Internet, la Universidad Pedagógica Nacional viene trabajando desde hace varios años en la consolidación de un portal institucional en la red a través de una iniciativa a la que se ha llamado Red Académica. La red académica es una estrategia de la institución tendiente a construir escenarios en los que la comunidad universitaria pueda intercambiar información y generar conocimiento por medio del uso de Internet. Su responsabilidad es gestionar el portal institucional de la universidad con el objeto de garantizar el crecimiento continuo y la adecuada prestación de los servicios que se ofrecen a través de este medio. Básicamente, lo que ha venido construyendo la red académica son estrategias para consolidar contenidos de conocimiento y colocar estos contenidos de conocimiento al acceso de la comunidad y del país en el portal institucional. Hemos venido haciendo avances con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la producción de las publicaciones de la universidad y en este sentido las publicaciones de la universidad, las revistas que de alguna manera están indexadas en conciencias, han venido siendo digitalizadas y colocadas al acceso de la comunidad, que no es solo la comunidad de la universidad, sino la comunidad latinoamericana. El proyecto Red Académica fue creada en noviembre de 1999 con el propósito inicial de asumir la elaboración del portal institucional de la Universidad Pedagógica Nacional. Sin embargo, el objetivo principal del proyecto fue la generación de estrategias para la construcción de redes de conocimiento. La universidad pedagógica con la red académica empieza a pensar que debe generar unas estrategias para poder gestionar ese conocimiento en el sentido de poder compartir el conocimiento, de poder discutir sobre el conocimiento, reflexionar sobre la producción de conocimiento de la universidad en sus distintas expresiones, en investigación, en la producción de materiales educativos, en los mismos procesos de formación. Entonces, de alguna manera, la red académica intenta un poco enfocar la gestión del conocimiento, o lo que nosotros llamamos gestión del conocimiento, hacia este escenario del portal. Es decir, colocar toda la producción de la universidad en cuanto a sus publicaciones, su investigación, sus mismas políticas, para que la gente la conozca y la reflexione a través del portal y la acese, la consulte, la critique. El desarrollo del portal no solo se ha orientado hacia la elaboración de una herramienta para procesar datos de una manera mecánica, por el contrario, se ha buscado generar una cultura tecnológica en el manejo de la información institucional y en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. Al tener a los miembros de la comunidad universitaria generando ideas sobre su construcción y uso, el portal se convierte en una herramienta de gestión del conocimiento, que se retroalimenta constantemente de las propuestas de todos sus usuarios. ¿Qué hace diferente el portal de la universidad pedagógica de otros portales de instituciones universitarias? Primero, hay una línea que esencia al proyecto de la red académica o que le da dimensión al proyecto de la red académica, que es lo que tiene que ver con alfabetización y cultura tecnológica. ¿Cuál es la política de nosotros en la universidad pedagógica y en el proyecto de la red académica? Nosotros consideramos que la construcción de los portales no debe estar centralizada por un equipo de expertos, de ingenieros que manejan el tema de internet y las tecnologías, sino que la construcción del portal debe ser con un ejercicio descentralizado en donde la universidad distribuya la responsabilidad de la construcción de los contenidos a los actores que están discutiendo y construyendo estos contenidos en la universidad. Voy a dar un par de ejemplos. La construcción, por ejemplo, de los contenidos sobre investigación recae en el centro de investigación desde la universidad pedagógica. La construcción, por ejemplo, de la información sobre las publicaciones y sobre esto que he venido comentando las revistas en formatos digitales recae sobre el fondo editorial de la universidad. Eso nos hace diferentes. ¿Y nos hace diferentes por qué? Porque el crecimiento del flujo de información, es decir, de la capacidad de portal que nosotros tenemos es muy grande comparada con otros portales. Es decir, el hecho de centralizar el manejo de la información hace que el flujo de la información en los portales se disminuya y el de tener todos los actores produciendo información para el portal hace que el portal sea grande como lo es en este momento el portal de la universidad pedagógica. La red académica no solo le ha dado importancia a los contenidos que se publican en los distintos portales, sino también a la manera en la que estos se organizan. Para organizar la información se deben construir estrategias que faciliten la comprensión de los contenidos, a lo que se ha llamado arquitectura de la información. El nombre arquitectura de la información nace de un americano llamado Gurman que ha escrito varias teorías al respecto sobre lo que significa la arquitectura de la información y la importancia que tienen contenidos y en dar a conocer esa información a los demás. Las estrategias que se utilizan para la creación de una arquitectura de la información se parte de la información que exista, de lo que se quiere dar a conocer, de cómo se quiere expresar y se empiezan a construir de acuerdo a los contenidos. Entonces, lo que la gente va a ver, lo que la gente quiere conocer y de qué manera se va a empezar a mostrar eso que sea lo suficientemente claro para las personas que lo van a ver. Entonces, se empieza a construir, puede ser de lo general a lo particular o de lo particular a lo general de acuerdo a lo que se quiera conocer y se empieza a desglosar por contenidos y por la información que exista en general. La red académica ha diseñado, desarrollado e implementado una plataforma tecnológica que soporta el portal institucional denominada ATRA, la cual tiene dos versiones. Esta herramienta ha sido construida según las necesidades de la universidad con programas de uso libre, lo cual le ha evitado a la institución costos de licenciamiento. La utilidad de la plataforma ATRA 1 y ATRA 2, a lo que hace referencia, a lo que traduce, es el aplicativo tecnológico de la red académica. Es un aplicativo que está hecho sobre software libre, es un desarrollo totalmente de producción de la red académica de la universidad pedagógica. y la finalidad o la funcionalidad es que permite manejar absolutamente todo el portal de acuerdo a los requerimientos que se tengan como desarrollo tecnológico y a las necesidades. La red académica ha enfatizado la importancia del diseño gráfico que debe acompañar los contenidos que se presentan en los distintos portales. No solo se despliega información, también se invita al usuario a caminar por una ruta de imágenes que deben tener sentido y claridad. Esta área del desarrollo de componentes gráficos enfocada con respecto al diseño gráfico ha sido una de las áreas más difíciles de abordar en el desarrollo y en la construcción del proyecto de la red académica. ¿Por qué? Porque es una área poco explorada, porque los procesos de conceptualización son muy incipientes. Nosotros hemos venido construyendo un concepto gráfico muy flexible que hace que la Universidad Pedagógica Nacional cuente con un portal institucional que maneja su imagen corporativa, que maneja su imagen institucional, que posiciona la imagen de la universidad en Internet, pero que al mismo tiempo se flexibiliza para mostrar contenidos, por ejemplo, como es el Atlas de la Pedagogía en Colombia, el archivo pedagógico, la información sobre las páginas de eventos, las páginas de estudiantes. La red académica lo que ha hecho con los estudiantes en la universidad es generar procesos de acompañamiento, de alfabetización, de construcción, de cultura. Nosotros manejamos el concepto de arquitectura de información con ellos para enseñarles a organizar la información, a jerarquizarla, a presentarla en un escenario como Internet. Y en esto, estas iniciativas, por ejemplo, corresponden a una iniciativa de la Facultad de Ciencia y Tecnología del Departamento de Biología de la Universidad, que es una página de bioinformática que empieza a contar qué es esto de la bioinformática, cuáles son las expresiones de la bioinformática, cómo podemos acceder a contenidos sobre bioinformática. Y la otra iniciativa es una iniciativa con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica, con su Departamento de Educación Musical, en donde hacemos una página, un análisis documental sobre compositores colombianos y música colombiana, que básicamente empieza a explorar también este campo. Estas iniciativas son importantes porque empiezan a colocar en un escenario como Internet la producción de nuestros estudiantes para que las debatan las comunidades interesadas en estas temáticas. De alguna manera, es lo más importante para el portal llegar a seducir a los usuarios, a seducir a los actores, a los ciudadanos del país que les interesa la temática de la educación, la temática de la pedagogía, para empezar a mirar los contenidos que produce la universidad, cuáles son las políticas que tiene la universidad en sus distintas directrices. La construcción del portal de la universidad ha implicado la conceptualización y el desarrollo de herramientas y recursos que facilitan el manejo de la información a los usuarios. Dentro de estos recursos se encuentran una serie de módulos que simplifican el trabajo de consulta y optimizan la gestión de conocimiento. Se cuenta con el módulo de administración, el gesto de contenido, el de boletines electrónicos, el de gestión de la investigación, el de publicaciones y el de proyectos especiales. Entender que es un módulo es supremamente sencillo. Hay unos contenidos particulares de información que necesitan un tratamiento particular. Lo que ha venido construyendo la red académica de la universidad pedagógica en cuanto al desarrollo tecnológico es la capacidad, es construir toda una capacidad de poder desarrollar, innovar con estas tecnologías de la información y la comunicación. Porque todo el desarrollo tecnológico lo hace la universidad, lo hace el equipo de la red académica. Entonces, esto facilita que manejemos la información de cualquier usuario en cualquier formato. Entonces, manejamos revistas, boletines, investigación, emisoras virtuales, revistas electrónicas, formularios de preguntas, sistemas de información, encuestas. Creo que en este momento no se nos ha presentado un usuario al que no le podamos atender con alguna solución tecnológica. Esto también, esto deviene también de alguna manera de esa capacidad que ha venido creyendo la universidad que lo puede tener la red académica de hacer desarrollo tecnológico que es importantísimo. Bueno, alrededor son 21 módulos que manejan distintos contenidos de información en el portal institucional. La red académica ha participado en la construcción de diversos proyectos institucionales a los cuales les ha brindado su asesoría y acompañamiento. Algunos de los más significativos son portal de la universidad pedagógica nacional portal para la gestión de los proyectos de investigación portal de la expedición pedagógica nacional portal institucional de las revistas de la universidad conceptualización y desarrollo de la primera revista electrónica de la universidad página del doctorado página de la emisora virtual UPN Radio páginas de la sede Centro Regional Valle de Tensa Valmaría finca Siete Cueros finca San José escuela maternal centro de lenguas centro de investigaciones tulipanes y centro cultural página de la red iberoamericana de maestros página del noveno encuentro nacional de televisión Los beneficios que tienen para ellos es que la información se va a empezar a mostrar de una manera muchísimo más clara para la gente entonces cuando ellos utilizan las arquitecturas de información se tiene el concepto de que la información va a ser lo suficientemente clara para las personas que la van a entrar a mirar no va a crear confusiones no va a crear espacios para interpretaciones diferentes las unidades utilizan la arquitectura para hacer que su información salga lo suficientemente clara y que la gente que la vea lo va a entender en su totalidad y de acuerdo a las estrategias que ellos tengan como unidad y a los requerimientos y necesidades de la universidad nosotros venimos construyendo el portal y desarrollando toda una política que más que enfocada hacia el desarrollo tecnológico va enfocada hacia los requerimientos que tiene la universidad pedagógica nacional con un escenario como internet y de las posibilidades que pueda brindar la universidad a sus comunidades que no son solo las comunidades internas sino también las comunidades externas de alguna manera la gente que consulta el portal de la universidad se encuentra con un escenario rico en información rico en contenidos nosotros tenemos solicitudes de distintas partes del país con respecto a la sistematización y puesta en línea de contenidos de información pero no solo del país a nosotros por ejemplo nos tenemos solicitudes de Argentina de por favor coloquen los últimos números de las revistas en versiones digitales queremos volver a ver ciertos contenidos que son particulares por ejemplo el desarrollo de la investigación y el desarrollo de los programas académicos el escenario del portal es un escenario amplio y grande que también se está consolidando que también se está construyendo si desea ingresar al portal de la universidad pedagógica nacional debe escribir la dirección www.pedagogica.edu.co la red académica ha tenido dos reconocimientos significativos fuera de los reconocimientos que al interior de la universidad ha tenido los dos reconocimientos es uno de la unesco real en donde de alguna manera reivindican el papel de la universidad pedagógica como una universidad pública que coloca y dispone su producción de conocimiento al servicio de toda la comunidad interesada en la educación en América Latina como es el módulo de revistas en versión electrónica de la universidad esto hace que la unesco real haga un reconocimiento a la universidad y en particular al proyecto red académica el otro reconocimiento lo hace la red iberoamericana de informática educativa la RIVIE que básicamente en el concurso que ellos hacen la red académica se inscribe con un proyecto de redes y comunidades de aprendizaje que hay en segundo lugar básicamente en este momento en el momento que adquiere ese reconocimiento la red académica estaba empezando estaba construyéndose yo creo que la red académica ahorita tiene mucho que hacer mucho que contarle al país y mucho que hacer por la universidad pedagógica para verdaderamente evidenciar la producción que tiene la universidad en áreas de la educación y la pedagogía el día de hoy quisimos compartir con ustedes el trabajo que se realiza en el proyecto red académica que se preocupa por facilitarle a toda la sociedad el acceso a los programas y al conocimiento que produce la universidad a través de su página de internet los invitamos para que escriban sus comentarios y sugerencias a la página de internet historiasconfuturo arroba pedagogica punto edu punto co muchísimas gracias por acompañarnos esperamos vernos la próxima semana con más historiasconfuturo hasta pronto ¡Gracias! Chau!